Los astros no vienen tan Te siento bien alto Cuéntanos qué ves Qué sientes Cuál es el secreto Somos la energía Santa energía Somos la energía Santa energía Funcionamos para siempre Trascendemos el amor Semillas, semillas, hermanas Sembramos hoy Mirando la muerte a los ojos Sembramos Nos toca alegrar el nivel de conciencia Pura poesía somos Pura poesía somos Toca mi tercer ojo con tu mente Toca mi tercer ojo con tu mente Nos bañamos con tu esencia Huesos y caracoles con yemaya Semillas, semillas, hermanas Sembramos hoy Mirando a la muerte a los ojos Sembramos Nos toca elevar el nivel de conciencia Sala, se sana tu piel Le quito el fuego que arde Deja que todo fluya Paso mi mano en tu pelo Hoy es un día muy raro Cara de luz El agua fría del río Corre en tus piernas Y te alivia, y te alivia Corre en tus piernas Oh, el cambio de piel Ya sé que estás listo para relacer muy bien Recojo tus cenizas Recojo tus cenizas Recojo tus cenizas Estuve conversando Estuve conversando un rato Con las estrellas Me contaron que vieron pasar A una hermana fugaz Que brilla y que vibra Ahora bien, bien alto Alta, 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 alta Salas es, salas tu piel Salas es, salas tu piel Salas es, salas tu piel